El viernes 11 de agosto de 9 de la mañana a 3 de la tarde se realizará en el campus de la Universidad Nacional la primera feria de emprendimientos verdes de Pérez Celedón. La actividad es promovida por la Comisión de Cambio Climático del Cantón con el fin de motivar a las personas a trabajar en acciones de sostenibilidad. Esta feria es parte del proyecto de fortalecimiento de la gobernanza climática local, adaptación y resiliencia de los territorios. Se esperan unos 50 expositores con diferentes productos. Bueno, vamos a tener alrededor de 50 emprendimientos destacados del Cantón de Pérez Celedón desde producción agrícola, artesanías, arte, turismo sostenible, ¿verdad? Entonces también vamos a tener la participación de diferentes instituciones públicas que van a tener stands, ¿verdad? de información para promover todo lo que es desarrollo sostenible y esta primera feria, ¿verdad? Es un esfuerzo que se viene haciendo desde hace ya varios meses por parte de la Comisión de Cambio Climático liderada por el gobierno local, también por la academia, por la Universidad Nacional y pues cuenta con el respaldo también de diferentes organizaciones y va a estar conformada, digamos, la actividad tendrá talleres, charlas, vamos a tener algunas proyecciones audiovisuales, los stands para la venta y compra de productos sostenibles, también vamos a tener presentaciones artísticas, ¿verdad? Entonces, invitadísimos e invitadísimas el viernes a partir de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde en la Universidad Nacional. Con esta actividad buscan apoyar a los emprendimientos verdes que están haciendo grandes esfuerzos para salir adelante. La feria forma parte de las acciones climáticas del Cantón, ¿verdad? Como todos y todas sabemos, estamos en un momento importante a nivel climático, a nivel global, pero el Cantón no está exento de eso y a través de la Comisión de Cambio Climático hemos venido perfilando las vulnerabilidades del Cantón, ¿verdad? Entonces, también parte de lo que tenemos que hacer es adaptar, ¿verdad?, las dinámicas socioeconómicas del Cantón. Entonces, esta feria nos permite promover, ¿verdad?, la economía verde, el desarrollo sostenible, nos permite promover emprendimientos que ya están haciendo un esfuerzo por adaptarse, ¿verdad?, por ser más sostenibles, por tener, ¿verdad?, lo que son características en armonía con la naturaleza. Entonces, los emprendimientos que vamos a tener en la feria ya fueron evaluados a través de un barómetro de sostenibilidad que habíamos creado con un proyecto anterior que se llamó Tecnobosques y con la ayuda también, ¿verdad?, de algunos profesionales tanto de la municipalidad como de la academia. Entonces, ¿qué es un emprendimiento sostenible? Básicamente es un emprendimiento que cumple con algunos indicadores. Por ejemplo, una gestión responsable del recurso hídrico, la no utilización de plástico, no utilización de estereofón, el uso, el no uso de agroquímicos y más bien la producción, ¿verdad?, a través de insumos biodegradables, sostenibles, lo que llamamos, ¿verdad?, bioinsumos. Cada una de las personas participantes trabajan diferentes acciones en beneficio al ambiente. En el caso del turismo, por ejemplo, ¿verdad?, la parte del no impacto a la naturaleza, ¿verdad?, sí utilizar la naturaleza, pero de una forma sustentable, sin afectarla, la parte de la conservación de los recursos naturales. Entonces, ese barómetro que se aplicó, nos permite tener una nota final de cada uno de esos emprendimientos y también nos permite perfilar, ¿verdad?, en qué áreas estamos mejor a nivel cantonal y en qué áreas tenemos, ¿verdad?, también que fortalecer capacidades o hacer inversiones, financiamientos de apoyo, digamos, a las comunidades. Entonces, también Pérez, ¿verdad?, como ha sido históricamente un cantón abocado a la producción, ¿verdad?, a la parte agrícola, es un gran reto que tenemos, ¿verdad?, trasladar esa producción agrícola a un modelo sostenible. Entonces, también la feria nos va a permitir un poco demostrarle al cantón que sí, que efectivamente sí tenemos emprendimientos, iniciativas, proyectos con ese compromiso y que Pérez puede ser, ¿verdad?, un gran ejemplo para todo el país en materia ambiental. La actividad, además, será cero plásticos. Sí mencionarles que es una actividad que va a estar enmarcada en la categoría de bandera azul ecológica por cero plástico, ¿verdad?, entonces las personas que nos visitan, les pedimos, ¿verdad?, que no traigan, ¿verdad?, residuos, o si los traen, ¿verdad?, que los puedan colocar en toda la lógica, la logística que vamos a tener a nivel de reciclaje, pero sí es una actividad completamente abierta al público, invitamos al sector empresarial, sector privado, van a haber instituciones públicas y también la idea es que se generen encadenamientos productivos, ¿verdad?, entonces, invitados e invitadas a todas las personas del cantón. Esta feria es abierta a todo el público.